Siento que ya me gana Yucami Siento como que eso salió Y solo pa' mi Quizás será la forma que ya no Yucami No Yucami La ciudad sigue igual pero nosotros no La ciudad sigue igual pero nosotros no Si te la tuve algo de mí y tu cambio Envejillo Carra la cita con el sol caliente Y la noche fría Por palabra Yo subí con verdad Y esta vida no es mía No imagino que ella Dicen que si ahora son buenas Yo quiero que esta es la última Esta es la última canción Quiero que cante conmigo ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Que todo iba a cambiar ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Yo salgo en el mismo lugar Aunque la ciudad sigue igual pero nosotros no Esta es la última canción En mi cambio La ciudad sigue igual pero nosotros no Si jodidamente Sr. No Como en el mismo lugar Que si fuera un gran canción Siento conmigo Siento conmigo Yucami Siento conmigo Siento conmigo Siento conmigo Siento conmigo Siento conmigo Siento conmigo I know you got me, I know you got me, got me. La ciudad sigue igual, pero nosotros no. La ciudad sigue igual, pero nosotros no. Esta es la última vez algo en mi cambio. Mosquera, fue un placer. Los amamos, los vamos pronto. Es que consigo yo me veo mejor. Me quieren pagar, pero no quiero que no te voy a contar. Los amamos.